hola amigos qué tal hoy os quiero hablar de un tema que me han preguntado habitualmente que es el corte de compacto fenólico ya sabéis que este tablero es muy duro y nunca se sabe o la mayor parte de la vez no sabemos con qué fresa tenemos que cortar así que aprovechando que en estos días estaba cortando bastante tablero de este tipo quería hacer este vídeo para enseñaros cómo lo hago yo y la fresa que utilizo y así pues bueno pues que cojáis el rollo y que os soltéis un poquito el tema así que nada paso con el vídeo donde se ve cómo corta la fresa y os voy explicando un poquito cómo lo he ido haciendo pues está la fresa como podéis ver es una fresa de diamante de dos filos tiene un espesor de corte de 15 milímetros que va perfecto para el compacto que tiene 12 y va genial ahora vais a ver cómo corta en un vídeo y la verdad que corta de una sola pasada y no da ni un solo problema así que ahora os dejo un vídeo de cómo corta estas piezas y espero que os guste no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.